Vamos a cuidar que no haya huachicol con el agua. Voy a estar pendiente y vamos a evitar esos abusos. Entonces, vengo a decirles que es un buen proyecto para beneficio de todo el pueblo. No se perjudica a nadie. Vengo a pedirles que nos ayuden. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo. Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido. Los magistrados, los ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora. Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema. Vamos al litigio. Vamos a demostrar que no hay afectaciones. Pero no nos metemos en eso. Nos entrampamos. Entonces, ¿qué les pido? ¿A qué ven? Pues a que nos ayuden. Porque hay gente que está dedicada a la politiquería. Que podamos llegar a un acuerdo entre todos. Convencer a quienes han presentado otros amparos. Que los retiren. Si no los retiran, no se va a hacer la obra. 3 de octubre, ¿les parece? Domingo. Nos vemos aquí. Un mecanismo para que todos sean escuchados. Todos sean escuchados. Y ya venga. El día 3 de octubre. Por los resultados. Que ya me digan. ¿En qué quedamos? ¿Si vamos para adelante? ¿O no es posible llevar a cabo el proyecto? Si, insisto, me gustaría que para el día 3 de octubre ya no estuviesen vigentes o en proceso, en curso, esos amparos. Porque si están los amparos, aunque aquí se diga, no hay problema, vamos adelante. No. El día 3 de octubre no hay amparos y hay acuerdos. Y vamos para adelante. Si hay amparos y no hay acuerdos, como amigos, siempre. Me canso, ganso. Vamos allá, ¿qué tal?